saluditos para todos y hoy vamos a elaborar el short que ustedes están viendo en la pantalla vamos a hacer hoy el patrón y para la próxima vamos a confeccionar lo entonces voy a hacer una línea el largo del short que en este caso son 35 centímetros miren voy a tomar también la medida de contorno de cadera la voy a dividir en cuatro partes y voy a trabajar con esta parte entonces la cuarta parte me da 23.5 eso es lo que estoy marcando estas líneas o sea voy a hacer un cuadrado de 23.5 cuarta parte de contorno de cadera cualquiera que sea su medida y esa es la línea que vamos a hacer la manga también lo medimos del mismo ancho y ahí les estoy marcando para que les quede más claro aquí voy a cerrar este es donde vamos a formar el tiro entonces cintura cadera tiro para formar el tiro ya les he explicado que es contorno de cadera dividido en 20 y esa cantidad la aumentamos en la línea de cadera y subimos también aquí un puntito en los 4.7 que me dio el contorno de cadera dividido en 20 y aquí con una curvita formó el tiro delantero delantero este para el tiro delantero muchachas y aquí voy a entrar en la pierna un centímetro y medio pueden entrar hasta dos centímetros o simplemente toman el contorno de pierna y lo dividen en dos para la cintura voy a medir la cuarta de cintura y miren marqué el centro y el prensa y lo estoy haciendo de la cantidad que me sobra de contorno de cadera en este caso la cintura mide 16 puntos a los 23.5 nos restan 7 centímetros entonces de aquí marco 3.5 hacia la derecha y 3.5 la izquierda y con esto formó el prensa que va a un lado y al otro eso lo voy a marcar aquí vamos a hacerlo de una vez en para que ustedes puedan ver aquí miren me da la cantidad que necesito 1.5 hacia la derecha 1.5 de 3.5 y aquí para el tiro delantero voy a bajar un centímetro y medio y voy a llevarlo al costado en la pierna voy a bajar 2 centímetros voy a aumentarlo si ustedes no lo quieren más largo entonces solamente le hacen de ahí ahora voy a cortar y ya les explico cómo doblamos aquí para que les quede no les vaya a quedar faltando tela a la hora de coger el dobladillo voy a cortarlo aquí recto porque después tengo con este mismo patrón vamos a sacar algunas medidas para el posterior entonces lo voy a dejar solamente marcado y ya les explico bueno aquí vamos a doblar en la pierna los dos centímetros que le aumentamos si le van a aumentar o si no doblan los dos o lo que le quieran poner de ruedo antes de cortar miren si cortan y luego les va a quedar y faltando tela vamos a trazar aquí el posterior con este mismo miren aquí voy a hacer el punto no lo voy a trazar todo solamente voy a ir aumentando lo que me hace falta aquí aumento tenemos 4.7 entonces a partir del tiro delantero vuelvo y marco otros 4.7 sí para que me el tiro posterior recuerden que el tiro posterior es el doble del tiro delantero y voy a escuadrar hacia abajo es la línea de la manga lo comentamos aquí recuerden que el delantero le bajamos al posterior le voy a subir dos y voy a entrar dos en cintura dos al tiro y entre dos en cintura y llevo al costado vamos a unir esas líneas para que ustedes entiendan bueno voy a esa es la línea de cadera ya tiene el aumento para el tiro posterior aquí también esta es la parte del donde vamos a formar el tiro recuerden que estamos calcando el delantero entonces como aquí tiene el doble entonces así mismo lo que le aumentamos le vamos a subir aquí y unimos con los dos centímetros que entramos en cintura y formamos aquí la curvita del tiro con lo que teníamos abajo de aumento para la cintura voy a medir como le quitamos dos entonces recuerden que la cintura la cuarta parte de un 16.5 voy a hacer una pinza de 3 centímetros y de 8 centímetros de larga esta esta pinza de la del posterior para cerrada entonces aquí les marco para qué lo tengan muy en cuenta voy a cerrarla para ver cuánto me queda sobrando al entrar los dos en el tiro posterior al hacer la pinza miren aquí marco cuánto me dio la cuarta parte de cintura me sobran dos centímetros entonces en la cadera subo cuatro centímetros hago un puntico y ahora con la regla de cadera voy a unir estos dos centímetros con el punto que subimos de los cuatro en la cadera y eso en la manga aquí son los dos centímetros que bajamos adelante así mismo lo vamos a hacer atrás pues estoy haciéndolo despacio para que las personas que a veces me dicen que vamos muy rápido o sea pueden todas aprender aquí con paciencia la que no pues puede pausar el vídeo puede ir practicando en su cuaderno o puede atrasarlo aquí entramos un centímetro y medio o si no también pueden medirse su contorno de pierna dividirlo en dos y esa medida la van a aplicar aquí bueno vamos cortando aquí ya nos está quedando casi liso los patrones voy a unir esta pinza y así voy a cortar si miran que ahí me queda como un piquito no me queda el todo recto y aquí también vamos a cortar recuerden que este patrón va sin margen de costura no cuando van a cortar me le aumentan la cantidad que ustedes crean necesarios y van a trabajar con over se van a trabajar con puntada recta entonces me le aumentan si es con over 0508 yo por lo general le dejo un centímetro bueno aquí vamos a hacer el bolsillo del delantero que no lo habíamos hecho entre 5 en cintura y en costado bajamos 13 centímetros listo vamos a hacer aquí el bolsillo o sea lo vamos a a calcar si entonces 14 centímetros es cuadro y ahora sí vamos a calcarlo miren ese es el prensa que nos queda con como les expliqué al comienzo entonces aquí voy a a rediseñar para que a la hora de coger las pinzas y nos queden mejor sí entonces miren si ven que hay al hacer la pinza más en una curvita entonces vamos a rediseñar aquí y cortamos bueno aquí tenemos un papel por la parte de abajo para que les quede más marcado pueden poner un una tela en la parte de abajo aquí yo estoy viendo o sea aquí lo miro como me quedan los punticos pero en la cámara no se alcanza no se puede tratar la idea es que se lo calquen o sea con un papel de mantequilla o le pasan un poquito más duro el aparatico ese y listo hay un papel de molde también que es casi transparente entonces con ese también lo pueden calcar listo aquí me ha quedado el bolsillo con este y son dos bolsillos cierto sea derecho izquierdo entonces ya en la confección con el corte ya les explicaré bueno mi niña espero que el vídeo les haya gustado vayan comprando la tela con 50 centímetros les alcanza para hacer este short yo compré un lino en estudio f bien y y y y